suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como siempre con la actualidad nuestro barcelona giro de guión en el barça sobre recurso por la injusta expulsión de xavi el barça si presentará recurso por la expulsión de xavi pese a que inicialmente el club no tenía pensado hacer alegaciones por la roja que le mostró injustamente sánchez martínez habrá recurso para intentar que se retire una tarjeta amarilla yo ya lo dije lo voy a repetir el barça no solamente debe presentar recurso por la injusta tarjeta roja que ha recibido xavi el pasado de ningo si lo debe también denunciar a sánchez martínez o denunció real madrid a muera en el partido que jugarán contra los asuna seguimos con la actualidad nuestro barcelona se confirma el bombazo fuentes alemanas afirman que el bayern acepta vender aquí michael barcelona sin embargo el club bávaro pide al barça por el volante alemán una cifra de nada más y nada menos que de 60 millones de euros yo de verdad ni de conia pagaría 60 millones por un jugador de 30 años es más yo apostaría por christensen y marc casado en esa posición de pivote y ahorraría esos 60 millones para ir a por halen en verano que ya no está a gusto en el manchester city ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos xavi sigue insistiendo en cada rueda de prensa de que el equipo ha mejorado y ha dado un paso adelante a raíz de que anunció su marcha yo la verdad es que no le compro este discurso a xavi en mi opinión eso no es verdad de hecho los partidos que hemos jugado contra el granada y contra el bilbao que el barcelona como sabemos ha jugado mal él ya había anunciado su marcha yo creo que la clave de la mejora en el juego del barça está en el cambio de sistema xavi dejó de utilizar ese planteamiento suicida con el bloque muy alto de la defensa muy adelantada y empezó a jugar más protegido con bloque alto también el descubrimiento también en mi opinión tarde de christensen como pivote el hecho de poner a christensen en el pivote no solamente ha mejorado el juego de barcelona sino también los centrales como ya ha reconocido juegan más cómodos y más protegidos esas son en mi opinión las claves en la mejora del juego del barça bloque bajo jugar más protegido y sobre todo apostar por christensen como pivote y no el anuncio de la marcha de xavi como afirma legarense otra cosa que he notado y por cierto no he escuchado ningún culé sea youtuber sea periodista hablar de ello y es que el barça no ha notado las bajas de frinky de jong y pedri hemos jugado dos partidazos y lo hemos ganado de manera más que merecida contra dos rivales fuertes como el napoli y atlético de madrid sobre todo este último sin pedri y frinky de jong en el campo es que la verdad lo noto y lo voy a decir veo que el barça juega más lento con frinky de jong y pedri en el campo a lo mejor tenemos que plantearnos vender a estos dos jugadores en verano y sacarnos 150 millones por los dos puede parecer una locura pero yo creo que el barça se lo tiene que plantear y ahora seamos con el temazo principal como sabemos rober levandowski está concentrado con la selección polaca ha vuelto a ser el jugador más decisivo de la liga lleva 13 goles a sólo 3 de bellingham y 8 asistencias el jugador con más asistencias de la liga arabia saudí ya está dispuesto a ofrecer por él hasta 100 millones en verano y ha sido elegido el mejor jugador de la pasada jornada de la liga cuajando un auténtico partidazo contra el atlético de madrid y fue elegido mvp de ese partido vamos a recordar lo que dijo robert levandowski tras finalizar el partido contra el atlético de madrid del one down muy importante vamos a por ello ya estoy con robert levandowski el mv del partido de robert vaya clinic 22 asistencias un gol cada toque de balón era así mejorar lo que habías hecho anteriormente es el mejor partido por lo menos de esta temporada cómo te has sentido buenas noches bueno es el primero muchas gracias sí a mejorar el partido esta temporada puede ser no no estoy seguro pero más importante esto jugaba jugamos muy bien de este primero minuto creo que este partido bajo control y tres goles en este campo para nosotros creo que está esto 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 es muy buena bueno partido y estoy muy feliz muy contento no sólo con gol pero también con dos asistencias y creo que si jugamos tal vez más fácil jugamos mejor que ha pasado en el equipo desde que xavi anunció que se marchaba porque no habéis perdido tú has aumentado tu cifra goleadora en muchísimos goles tanto liga como en champions habéis mejorado creo que en las últimas semanas dos tres o cuatro semanas hemos cambiado un poquito en entreno más intensidad y físicamente ahora yo también me siento muy bien creo que mis amigos es lo mismo pero queremos dar un paso adelante ahora para nosotros después selección es muy 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 importante tiempo muy importante momento si jugamos directamente después selección la liga después tenemos 10 días libre y champions league y queremos no sólo ganar pero también jugamos mejor crees que llegáis al momento decisivo de la temporada tanto en liga como en champions en el mejor momento de vuestro personal de todo el año estaba solo un partido ahora sí que creo creo que ahora está no importante que que pasa que pasa ahora más importante es que donde vamos a donde queremos ir y cómo vamos a jugar también champions league como contra pérez la liga también de igual contra 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 quién está en casa o en esta fuera partido más importante si vamos a jugar lo mismo o mejor como está aún ser nuestro objetivo si tenemos o sabemos queremos sabemos cómo podemos jugar una cualidad tenemos grande potencial en equipo con grandes grandes jugadores y también jugadores joven pero de partido a joven jugadores también jugáis jugan mucho mejor con más experiencia con más confianza y creo que está muy importante para todos gracias robert muchas gracias grande levandoski dentro y fuera del campo vaya crack pues bien bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que que levandoski le dijo textualmente a la cúpula del barça que si el club no cuenta con sus servicios la próxima temporada y reciben una oferta astronómica de arabia por él en verano él no piensa dar problemas al barça y aceptaría la decisión del club debe decirlo pero yo creo que la verdad el barcelona debe vender a levandoski a arabia en verano y por muchas razones va a cumplir 36 años en verano su ficha va en aumento y sobre todo para que no pierda su valor en el mercado así que en mi opinión esta es la oportunidad del barça de vender a levandoski a arabia por unos 80 o 100 millones de euros y ir a por todas a por halen en verano esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos